¿Qué es la alianza global de UNESCO 1000 Alliance? Entonces, para nosotros, el encuentro de la Fundación La Tres Media, el encuentro Mentes AMI, es muy importante. Es muy importante que todos los maestros y profesores que están allá compartiendo esta experiencia se apropien, conocen las competencias de AMI, de la alfabetización mediática informacional, que hoy están muy conectadas con la ciudadanía. Y la ciudadanía no es un tópico solamente de la lengua española o de la historia, de la geografía, de la matemática. No, es una materia para todo ser humano, para nuestra vida como un todo. Entonces, todos los maestros, independiente de qué disciplina, de qué materia trabajan, tienen que tener las competencias de AMI muy claras y tener herramientas para desarrollar estas competencias junto a los estudiantes. Lo sabemos que hoy, toda la sociedad es una sociedad potencial de aprendizaje, pero la escuela y los maestros tienen una función central, central en desarrollo de las competencias AMI. Un saludo cordial a todos y un buen congreso en nombre de la UNESCO 1000 Alliance. Hasta luego.